Buenos días, estimados estudiantes. Siendo las 10 y 48, damos inicio a nuestras clases del día de hoy. Bien, vamos a iniciar el tema de radicación y ecuación exponencial. Para ello, vamos a recordar qué es una radicación. Bueno, radicación es la operación en la que, dado dos números, llamado cantidad subradical e índice, se requiere hallar otro número llamado raíz. A ver, tengo aquí un ejemplo de una radicación. Dice, este 3 que está aquí es el índice de la raíz. Este 8 es el radicando y el 2 es el resultado o raíz. A ver, otro ejemplo más. El 6 es el índice de la raíz. Este símbolo es el símbolo de la raíz. La cantidad que está dentro de la raíz se llama cantidad subradical o radicando. Y el resultado es raíz. ¿Sí? De tal manera que, de tal manera que, si yo quiero desaparecer este índice o esta raíz, ¿qué tengo que hacer? La operación contraria a la raíz. Y esa operación contraria es la potencia. Bien, entonces, elevo al exponente 6 en el primer miembro, y lo que le hago al primer miembro, le hago al segundo miembro. Elevo a la potencia 6, número 2. De ahí que tengo 2 a la sexta es igual a 64. ¿Sí? Entonces, el resultado de raíz sexta de 64 es 2. ¿Por qué? Porque 6 veces 2 es 64. A ver, vamos a recordar algunos aspectos de la definición de la raíz. Lo que veníamos hablando hace un momentito. Raíz enésima de x es igual a y. Que siempre y en cuando x sea igual a y a la n. ¿Sí? Lo que veníamos diciendo. Yo quiero desaparecer esta raíz. Por lo tanto, elevo al exponente n aquí, y elevo al exponente n a la y. Entonces, este exponente n que le ve, se va con la raíz, y me queda y a la n. Vamos a ver un ejemplo. Dice, raíz cuadrada de 64 es igual a 8. ¿Por qué? Porque 8 dos veces me da 64. Ahora, ¿quién me da este exponente del 8? Me da el índice de la raíz. Si este índice es 2, el exponente será 2. Si este índice es 3, el exponente será 3. ¿Ya? Entonces, la raíz cúbica de menos 8 es igual a menos 2. ¿Por qué? Porque menos 2 por menos 2 por menos 2 es menos 8. O sea, 3 veces menos 2 me da menos 8. ¿Sí? Podemos aprovechar y recordar aquí. Base negativa, exponente, impar, el resultado es negativo. Bien. Ahora vamos a ver las leyes de signos. El índice es par y la cantidad subradical es positiva, el resultado será positivo. ¿Sí? Si el índice es impar y la cantidad subradical es negativo, entonces, ese resultado decimos no existe. ¿Sí? Ese resultado no existe. Seguimos. Si el índice es impar y la cantidad que está dentro de la raíz es negativa, esa raíz o el resultado será negativo. ¿Ya? Será negativo. Entonces, continuamos. A ver, de nuevo. Chicos, por favor, les ruego que apaguen su micrófono, por favor. Apaguen su micrófono, por favor. Ya. De nuevo, entonces, vamos a mirar. A ver, recién se están incorporando. Vamos, repetimos. Si es que el índice de la raíz es positiva y el exponente es par, el resultado es positivo. A ver. Mis, buenas tardes. Buenas tardes. Han venido bien tarde hoy día ustedes. A ver. Teníamos otra clase y se pasó a la hora del profesor. Ay, caramba. Bueno, ya, de todas maneras, estoy casi iniciando, ¿ya? Por favor, vamos a prestar atención porque este tema es bien impugnado. A mí, gracias. Apaguen su micrófono, les ruego, por favor. Me voy a quedar sorda. Tengo los audífonos puestos y me va. Ya, listo. Continuamos. Entonces, estábamos viendo la ley de signos. Decíamos, si el índice de la raíz es par, o sea, puede ser 2, 4, 6, 8, y la cantidad subradical, o sea, la cantidad que está dentro de la raíz es positiva, el resultado va a ser positivo. Ahora, si el índice es impar, o sea, 3, 5, 9, etc., y la cantidad que está dentro es positiva, entonces el resultado, decíamos, es positivo. Ahora, si el índice es par, y la cantidad que está dentro es negativa, entonces ese resultado no existe en el conjunto de los números reales. Ya, de repente será un número que ustedes lo van a ver cuando llegan a la universidad, o de repente a cuarto, a quinto. Eso se llama el conjunto de los números imaginarios. Luego, decimos, si el índice es impar, y la cantidad que está dentro es negativa, entonces el resultado será negativo. Ya, negativo. Entonces tenemos tres casos, chicos. Cuando es par, es positivo, el resultado es positivo. Cuando el índice es impar, la cantidad es positiva, el resultado es positivo. Cuando el índice es impar, la cantidad es negativa, es negativa. Y cuando el índice es impar, la cantidad es negativa, no existe en el conjunto de los números reales. Pasamos. Ahora, vamos a recordar el exponente fraccionario. Cuando un número está elevado a un exponente fraccionario, esta fracción me está indicando que es una raíz, viene de una raíz. Entonces lo paso a la raíz. Y aquí está. El denominador, el denominador es el índice de la raíz. ¿Sí? El denominador es el índice de la raíz. Y el numerador es el exponente del número. ¿Sí? El exponente del número. Este exponente puedo colocarlo dentro de la cantidad, dentro de la raíz o fuera de la raíz. No interesa. Ya es igual. Bien. Continuamos. A ver. Dice, pero tú puedes tener este caso así. Si está así y te es útil, lo pasas acá a una raíz. Pero si tienes una raíz, también lo puedes pasar a una fracción. ¿Sí? Lo puedes pasar a una fracción. Ahora, ¿qué va a pasar cuando, por ejemplo, como en este caso, es n, n. El índice n y la raíz tiene exponente, la cantidad que está dentro de la raíz tiene exponente n. Simplemente simplifico. Y se pueden ir, se van, desaparece la raíz. ¿Ya? A ver, continuamos. Dice, ejemplo. 64 a la 2 tercios. Este índice, perdón, este denominador es el índice. Ahí está. Y el 2 es el exponente. Miren, puede estar acá dentro de la raíz o puede estar fuera de la raíz. Es lo mismo. ¿Ya? Pueden colocarlo dentro de la raíz o fuera de la raíz. Entonces, ¿qué número multiplicado tres veces me da 64? Chicos, apaguen su micrófono, por favor. Apague micrófonos, por favor. Ya está. Entonces, ¿qué número multiplicado tres veces me da 64? 4. ¿Sí? 4 por 4, 16 por 4, 64. Y este exponente 2 lo coloco. En este lado, como su exponente de 4. 4 por 4, 16. ¡Listo! Ahora tengo X, la raíz cúbica de X, y todo eso está elevado a la quinta. Entonces, yo necesito como fracción. Lo paso como fracción. Siempre este índice va a ir como denominador. Y el exponente esté fuera de la raíz o esté dentro de la raíz, va a ir como numerador. Bien. Raíz de un producto. Miren, para yo aplicar esta propiedad, tengo que mirar primero que las raíces tengan el mismo índice. N, N. Si tienen el mismo índice, escribo una sola raíz y le coloco ese mismo índice. Por ejemplo, si aquí es 3, aquí es 3, escribo una sola raíz y le pongo 3. Raíz cúbica. Y las cantidades que están dentro de la raíz, los multiplico. ¿Sí? Por eso dice producto. Para aplicar esta propiedad, los índices tienen que ser iguales. ¿Sí? Ahora, también se puede presentar esta misma propiedad de esta forma. O sea, la raíz enésima de X por Y. Y esto viene de acá. ¿No es cierto? Entonces lo le aplico. Dice la misma propiedad. Raíz enésima de X por raíz enésima de Y. Bien. Ejemplo. Dice, la raíz cuadrada de 8 es igual a la raíz cuadrada de 4 por 2. Aplicando esta propiedad, porque este índice es 2. Entonces, raíz cuadrada de 4, raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces, la raíz cuadrada de 8 será igual a 2 raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Entonces, miren. Para encontrar la raíz de un número que no sea cuadrado perfecto, o sea, que no tenga raíz, puedo trabajar aplicando esta propiedad. Por ejemplo, raíz de 8. Raíz de 8 tiene, es 4 por 2. Y 4 es un cuadrado perfecto, porque tiene raíz. Entonces, la raíz de 4 es 2. Y la raíz de 2 no tiene raíz exacta. Entonces, lo dejo expresado. Raíz de 2. ¿Sí? Continuamos. A ver. Ahora, tengo un ejemplo donde las raíces son iguales. 3, raíz cúbica, raíz cúbica. Y decía, cuando son iguales, puedes escribir una sola raíz. Ya, escribo una sola raíz y multiplico las cantidades que están dentro. 3 por 9, 27. Ahora, ¿qué número multiplicado 3 veces, 3 veces te da 27? 3. 3 por 3, 9 por 3, 27. Bien, chicos. Siguiente propiedad. Raíz de una división. A ver, raíz de una división. Miren, seguimos observando el índice. Este índice está afectando a X y afecta a Y. Entonces, como afecta a ambos, digo, la raíz enésima de X sobre la raíz enésima de Y. Ahora, puedo escribirlo también, ir de acá, volver aquí. ¿Sí? Entonces, raíz enésima de X sobre raíz enésima de Y es igual a la raíz enésima de ¿quién? De X sobre Y. Bien, entonces, miren cómo estamos trabajando las propiedades porque luego vamos a aplicarlas. Ejemplo. Tengo una sola raíz que afecta a ambos. Si yo quiero resolverlo así como está, diría de repente, ¿no? Como primero se divide, 9 entre 4 no es exacto, entonces no voy a poder obtener su raíz. Pero, ¿qué pasa si yo separo, aplico la propiedad? Raíz de 9, raíz de 4. Ah, ahora sí. Raíz de 9, 3. Raíz cuadrada de 4, 2. Resultado, 3 medios. ¿Bien? ¿Vieron? A ver. Raíz de raíz. Miren, raíz de raíz. Esta primera raíz enésima afecta a toda la raíz P. Y esto, a su vez, afecta a la raíz emésima. ¿De quién? De X. Cuando tengo raíz de una raíz, de otra raíz, de otra raíz, etcétera, puedo multiplicar los índices. N por M por P. ¿De quién? De la cantidad que está adentro. X. ¿Ya? Entonces, ahí está el ejemplo. Raíz cúbica de raíz cuadrada de X. Entonces, aquí su índice es 2. Multiplico. Escribo una sola raíz y multiplico los índices 3 por 2. ¿De quién? De X. 3 por 2, 6. Raíz sexta de X. ¿Sí? Bien, chicos. A ver. Este caso es bien importante porque hay varios ejercicios donde aplicamos. Pero como que también un poquito se confunden aquí. Por eso, antes de ver este ejemplo, vamos a pasar a lo que yo he escrito aquí. ¿Sí? Esta es la propiedad. Raíces sucesivas. Miren, ¿ah? Dice acá raíces sucesivas. ¿Y cómo tengo? Raíz cúbica de X al cuadrado, por raíz cuadrada de X al cuadrado, por raíz cuarta de X. Son raíces sucesivas. Pero ya no es como este caso anterior. En este caso anterior, aquí, entre estas dos raíces, no había ninguna cantidad. Dentro de estas dos raíces no había ninguna cantidad. Pero ahora sí hay. ¿Ven? Entre estas dos raíces, la raíz cúbica y la raíz cuadrada, está la raíz... O, perdón, está X al cuadrado. Y entre estas dos raíces está X al cuadrado. Entonces, esta es la propiedad que se aplica. ¿Sí? Raíces sucesivas. Miren. Raíz enésima de A a la X, por raíz enésima de A a la Y, por raíz P de A a la Q. Dice, voy a escribir una sola raíz. M por N por P. Aquí está. Y como A es la misma cantidad, mirad A. Ahora, ¿qué voy a hacer con los exponentes y con los índices? Mira. X por N más Y. ¿Sí? O sea, estos tres juntos lo agarro. X lo multiplico, lo sumo. Y eso de, miren, multiplico, sumo. Multiplico, sumo. Y se va a repetir sucesivamente. ¿Ya? Entonces, X por Y, perdón, X por N más Y. Aquí está. Ahora multiplico por P. Ahora sumo. Más Q. ¿Sí? Entonces, esa es la forma. Si vieran más, de igual manera. Multiplico, sumo, multiplico, sumo, multiplico, sumo. Y así sucesivamente se va a ir repitiendo. Es la cadena. Es como una cadena. ¿Ya, chicos? Entonces, esta propiedad no está en su librito. Cópienla porque las vamos a utilizar. ¿Ya? O cuando lo van a ver el video más adelante, ahí lo pueden copiar. Bien. Continuamos. Ahora viene trabajando en clase. Voy a trabajar algunos ejercicios yo. Luego vamos a abrir los micrófonos para la participación de ustedes. ¿Sí, chicos? A ver. Primer ejercicio. Dice, raíz sexta de raíz cuarta de 2 a la 48. Aquí tengo una propiedad. ¿Qué propiedad era? La propiedad raíz de una raíz. Entonces, me decía la propiedad raíz de una raíz. Me decía, ¿qué me decía? Ahí está. Multiplica los índices de la raíz. N por P por M. Y escribe la misma cantidad que está dentro de la raíz. Entonces, eso estoy haciendo. 6 por 4, 24. 2 a la 48. Lo mismo hago aquí porque es raíz de raíz. 3 por 2, 6. 3 a la 24. Menos, ahora, 243. Lo he expresado como 3 a la quinta. Si descompongo en sus factores primos, va a ser 3 por 3 por 3 por 3 por 3. O sea, 3 a la quinta. Y este menos está ahí. Lo he copiado. Ahora, estoy aplicando exponente fraccionario para poder simplificar. O algunos chicos que ya tienen práctica pueden decir de frente acá. Puedo sacar, de repente, 24 avas. Uno. 24 avas. Dos. Entonces, me queda 2 al cuadrado. Pero si no tengo práctica, entonces lo expreso como una fracción. Sabiendo que este índice es el denominador. Entonces, 48 sobre 24. Menos, 3. 24 sobre 6. Menos, menos 3 elevado a la 5 sobre 5. Ahora, simplifico aquí, me queda 2. Simplifico aquí, me queda 4. Y simplifico, me queda 1. Menos por menos, más. 4 menos 81, más 3, 74. ¿Sí chicos? Muy bien. A ver, uno más. Aquí he aplicado la propiedad de exponente fraccionario. Ya, exponente fraccionario. Donde, este índice es el denominador. Aquí está el denominador. Y el exponente, recuerden, este exponente puede estar dentro o puede estar fuera de la raíz. Es igual. Este exponente es el numerador. Es igual a, y lo mismo aquí, apliqué exponente fraccionario. Luego, puedo decir, como 5 es igual a 5, se eliminan, se van. Este 5 con este 5 se van. Entonces, a ver, vamos a ponerlo por ahí para poder simplificarlo. A ver, vamos a simplificarlo, ¿ya? Para que quede. Este 5 se va con el otro 5, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son iguales, tienen la misma base. Entonces, este 5 se va con este de acá. Por lo tanto, me quedan los exponentes y los igualo. 4 más 3, M sobre 5 es igual a 2 más M sobre 3. Ahora acá he multiplicado en aspa para desaparecer los denominadores. 3 por todo este numerador y 5 por todo este numerador. 3 por 4, 12, más 3 por 3, 9. Igual, 5 por 2, 10, más 5 por M, 5M. Y aquí he hecho la transposición de términos y he reducido. 9, este 5 lo pasé a restar, este 12 lo pasé a restar, y me sale M igual a 1, M. Ahora, yo quiero de repente saber si está bien o está mal. Simplemente este valor que les ha salido acá en M, ¿sí? El valor que ha salido en M lo reemplazan acá y les debe salir la igualdad. Si no les da la igualdad, está mal resuelto. Vuelven a verificar. ¿Ya, chicos? Bien. A ver, el último que yo resuelvo. Luego abrimos los micrófonos para su participación. A ver, raíz X de 27 es igual a la raíz X más 2 de 81. Aquí me conviene aplicar exponente fraccionario, donde el exponente de 27 es 1, pero también 27 es 3 por 3 por 3. O sea, lo escribo como 3 al cubo, ¿sí? 3 al cubo. Y 81 como 3 a la cuarta. Y aquí está. Ahora, expreso como exponente fraccionario. 3 sobre X, 4 sobre X más 2. Y lo mismo, como habíamos dicho anteriormente, 3 igual a 3 se eliminan, entonces me igualo los exponentes. 3 sobre X igual a 4 sobre X más 2. Igual, aplico la propiedad o multiplico en aspa para desaparecer los denominadores. 3 por X más 3 por 2, 6, igual a 4X. Resuelvo y X igual a 6. ¿Sí, chicos? Muy bien. A ver, abrimos los micrófonos para que ustedes participen y puedan obtener sus puntos. Bueno, empezamos. Ejercicio número 1. Ahí, ahora ustedes, ¿ah? Solitos. A ver, ustedes tienen en su librito, tienen en su librito los ejercicios y ahí van a resolverlos y luego me van a decir su respuesta. Empiecen. Dos minutos, nada más. Gracias. 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 Me mandan las respuestas por el chat interno. ¿Ya, chicos? Me mandan las respuestas por el chat interno. ¿Listo? ¿Nadie? ¿Nadie? Ya está. Muy bien. Ahí llegaron las respuestas. A ver. Ya tengo la respuesta de su compañero. Muy bien, Jesús. A ver, vamos a ver si verdaderamente sale lo que dice Jesús. Si es así, Jesús tiene sus dos puntos. ¿Alguien más, chicos? A ver, Jesús, ¿qué propiedad has aplicado aquí? Raíz de raíz. Muy bien, raíz de raíz. Muy bien. ¿Acá, Jesús? También, ¿no es cierto? Luego de aplicar raíz de raíz, ¿qué otra propiedad has aplicado? Raíz de fracción. Muy bien. Exponente fraccionario. Exponente fraccionario. Exponente fraccionario. Y ahí se puede simplificar, ¿no es cierto? Sí, de ahí es fácil. Claro, de ahí ya se simplifica. A ver, entonces, como dice Jesús, Jesús, vamos a resolver, ¿ya? Aplicando raíz de raíz, luego exponente fraccionario y problema resuelto. Ahí está. 3 por 2, 6. Raíz 6 elevado a la 12. Y lo mismo aquí. 2 por 3, 6. 125 al cuadrado. Menos raíz de 49. Ahora aquí, 3 por 12, 6. Y se aplica exponente fraccionario, como dijo Jesús, ¿no es cierto? Donde este 6 es el denominador. Y 12, el numerador. Lo mismo aquí. 3 por 2, 6. Y ahora, 125 es 5 al cubo. ¿Sí? 5 al cubo. 3 por 2, 6. 6 con 6 se pueden eliminar porque son iguales. Menos raíz de 49, 7. Ahora aquí, 2 entre 6 a 2. Menos 5, menos 7. Y efectivamente, como dice Jesús, sale 24. ¿Sí, chicos? Sale 24. Muy bien. Entonces, ahora, Jesús tiene ya sus dos puntos que está anotado. A ver, siguiente ejercicio. A ver, chicos. Ya tengo respuesta. Muy bien. Mil, me confundí. Pensaba que iba a ser la número 2, pero era la 3. ¿Y la número 2 no está resuelto? No, no la he copiado, ¿no? No, Mil, no apareció. Ay, sí, a ver, vamos a ver. Ay, no la he copiado. Bueno, se me habrá borrado. ¿Qué habrá pasado? Ya, bueno. ¿Ya la has hecho, pero, el número 2, tú, Jesús? Sí, mis, me salió 28. Ya, no lo tengo a la mano, el ejercicio. Pero ya, vamos al número 3. A ver, Esteban ya me dio su respuesta. Esteban, ya. Vamos a ver si Esteban tiene razón. A ver, Jesús, ¿cuánto sale? A ver, chicos, todos los que están pueden, tienen que participar. Estamos 15. A ver, Levi, Luis, Majori, Martín, Miguel, Rodrigo, Jordan, Jesús. Ya, bueno, Jesús, Esteban. ¿Qué pasa, Emily? ¿Por qué no participa David, Daniela, Christopher, Ana? A ver, chicos, todos, ¿ah? No, Esteban, ¿no es? A ver, Esteban, de nuevo. ¿Qué propiedad voy a aplicar ahí? La propiedad que les dije copien, ¿no es cierto? ¿Qué propiedad era? Esta de acá, ¿no es cierto? Esta es la que, eh, tenemos que aplicar. Ya está, ya tengo muchas respuestas, ahora sí. Bueno, no se puede pegar. Ya está. A ver, me ha mandado la respuesta. No es raíz de un producto. Son raíces sucesivas. He querido copiar la propiedad, pero no puedo. Pero miren, acá lo tengo. A ver, ya Jesús me mandó, Esteban mandó su respuesta. Vamos, ahí nomás, a ver, ¿ya? La respuesta es veintiún octavos. Así te sale, a ver, ¿a quién le salió la respuesta veintiún octavos? Nadie. ¿Qué pasó? A ver, yo ya voy a explicarlo. Claro, esta propiedad no estaba en el libro, pero yo sí los he dado y está acá de nuevo. Miren, ahí está, ¿sí? Esta propiedad es de raíces sucesivas. Dice raíz cuadrada de x al cubo. Aquí está igual, ¿no es cierto? Pero toda esta raíz está afectando a raíz cuadrada de x a la cuarta. ¿Ves? Igual por raíz cuadrada de x. Y aquí está. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Escribir una sola raíz y dentro de y como índice, la multiplicación de 2 por 2 por 2, ¿sí? M por n por p. Y escribir una sola x, 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 una sola x. Y en el exponente va a ir así. Multiplico 3 por 2, sumo. ¿Sí? Multiplico, sumo. Ya, entonces aquí está. X por n más y. 3 por 2 más 4. Ahora multiplico por p. ¿Pero quién es p para mí? ¿Quién es p? 2, este 2. Y luego sumo el exponente de x, 1. Sumo. Ya está. Entonces ahora, 3 por 2, 6. 6 por 4, perdón. 3 por 2, 6. 6 más 4, 10. 10 por 2 más 1, 21. Me dice, el exponente final de x es, y como no está en este caso, así de esta forma, lo expreso como fracción. 21 sobre 8. Y aquí está. ¿Bien, chicos? Esta propiedad es importante. Y es bien práctica. En cambio, lo que me da en el libro está como, como te hace un poquito confundir, ¿no? Bien. Continúo. Uno más. A ver, ¿quién participa ahora? ¿Quién participa ahora? ¿Quién participa ahora? Y aquí está. ¿Quién participa ahora? Ofe? ¿Quién participa ahora? Sein Boys. Veja un espacio. ¡Quién participa ahora. Veja un espacio a la Verapธat. Veja un espacio a la Verap oxygen. Veja una discount. A ver, como me pregunta su compañero, acá no hay raíces sucesivas. Para que hayan raíces sucesivas, miren la propiedad. Tiene que ser A, A, A. O sea, la misma cantidad que está adentro, ¿ya? La misma cantidad que está adentro tiene que ser. En cambio, acá en este ejercicio, miren cómo está. Miren, está. Tres, dos, dos, tres. Y además la raíz solamente llega hasta acá nada más, ¿ya? Ahora, si esa propiedad quieren aplicarla aquí, porque también se puede, pero tres no es igual a dos, ni dos es igual a tres. Entonces hay que aplicar otra propiedad. Ahí está, miren. ¿Qué voy a aplicar? Voy a aplicar A es igual a la raíz enésima de A a la N. Como son iguales, N con N se van, A sí es igual a A. O sea, lo único que voy a hacer es ingresar este número tres que está fuera de esta cantidad, hacerlo ingresar aquí dentro de esta raíz aplicando esta propiedad, ¿ya? O sea, a este tres lo voy a elevar a este índice para poder simplificar y no se altere en nada esta expresión. Entonces lo hago ingresar aquí dentro de la raíz y para que no se altere le aplico esta propiedad. Entonces lo voy a ingresar como tres al cuadrado, de tal manera que este exponente con este índice se vaya y me queda lo mismo, ¿ya? ¿Para qué lo he hecho ingresar? Para poder obtener aquí una raíz de raíz, ¿sí? Una raíz de raíz. Dos por dos, cuatro, raíz cuarta de dieciocho. Lo mismo hago aquí. Este dos lo voy a hacer ingresar dentro de la raíz. Entonces dos, ¿pero cómo ingresa? Como dos al cuadrado, para que no se altere y siga siendo esta misma expresión. Entonces dos al cuadrado, cuatro. Cuatro por tres, doce. Raíz cuarta de doce. ¿Ya? Lo mismo acá. Ya está aquí, ¿no? Dos por dos, cuatro, raíz cuarta de seis. ¿Qué estoy observando al reemplazar mis datos? Raíz cuarta de dieciocho, raíz cuarta de doce, raíz cuarta de seis. Entonces, escribo una sola raíz, porque las raíces son iguales. Una sola raíz y multiplico dieciocho por doce por seis. Pero en este caso, no me va a convenir hallar su resultado, el producto. Si no, me conviene expresarlo como producto de sus factores. El dieciocho, nueve por dos. El doce, cuatro por tres. Y el seis, dos por tres. Ahora agrupo tres y aplico producto de bases iguales. Tres, dos más uno, tres más uno, cuatro. Tres a la cuarta. ¿Sí? Y luego, el número dos ahora. Dos, uno más dos, tres más uno, cuatro. De tal manera que he conseguido que sean iguales el exponente y el índice. Por lo tanto, puedo simplificar. Se va con la raíz. Me queda tres por dos, seis. Y marco mi respuesta. Seis. ¿Sí? Muy bien, chicos. A ver, un último ejercicio para irnos a un recreo. Ya está. Ya tengo respuestas. A ver. Me ha mandado... ¡Ay! Daniela. Daniela. Muy bien, Daniela me envió su respuesta. Esteban. Ya está. ¿Y Jesús? Nadie más. Esteban, Daniela. A ver, por ahí nos da un recreo de diez minutitos. No me digan, creo que sale, ¿ah? Me dicen, me sale tanto. ¿Ya? Ese que creo, como que yo también le decía, también yo te voy a decir, creo que tienes veinte, ¿ah? Creo, ¿ah? Creo. Así te voy a decir, ¿ah? Ya, ya sabes. O si no te voy a decir, creo que te voy a poner dos puntos. Ya, chicos, a ver. Ana ya me dio respuesta. Esteban, muy bien. Ahora sí. Entonces, ahora yo, ¿ya? Ahí queda para pasar los puntos. A ver. Aquí aplico exponente fraccionario, ¿sí? Porque tengo una cantidad elevada a un exponente. ¿Sí? A un... Ya. A ver, exponente fraccionario. ¿Ven? Bien, cinco elevado a la X sobre... X más dos sobre tres. Igual a... Pero, veinticinco lo he expresado como cinco al cuadrado. ¿Sí? Cinco al cuadrado que multiplica a X menos uno. O sea, ese cuadrado, dos por X, dos X. Dos por una, menos dos. Y aquí está. ¿Ya? Entonces, se van estos dos porque son iguales y me queda el exponente. X más dos sobre tres igual a dos X menos dos sobre cinco. Ahora aplico ASPA y la propiedad distributiva. Entonces, cinco X más diez igual a seis X menos seis. Y resolviendo muy bien todos los que me han dado sus respuestas. A ver. Me ha dado su respuesta Jesús, Esteban, Ana, Daniela y nadie más. Muy bien, chicos. Pero ya está aumentando la participación. Ya está aumentando ya. Bien, ahora, un ratito nos vamos a unos recreos de diez minutitos y retornamos. ¿Ya? Para ver, concluirlo. Sí, dime. ¿Mis? ¿El mismo link va a ser o otro link? Yo voy a mandar de nuevo la invitación. Ah, ya. Ya, mando de nuevo la invitación. Sí, dime. Este, soy Naomi. Recién estoy entrando a la clase porque tuve un problema con mi computadora. Ya, Naomi. La siguiente, dentro de diez minutos exacto, ingresas, ¿ya? Para que no lo necesites. Va a haber tarea. ¿Cómo? Tarea. Sí, va a haber tarea. Todas las clases hay tarea. Mis, ya resolví las seis. ¿Ya resolviste las seis? Sí, mis. A ver, lo vemos. Ya, a ver, ¿cuánto sale? A ver, ¿cuánto salió? Dime por interno para ver si sale ese número. Ya está. Dime por interno. Sí, mis. Ya está ahí. A ver, vamos a ver si es igual tu respuesta. A ver. A ver. ¿Será? Ah, Jesús ya me dijo. Y a Jesús. Y a Esteban. ¿Ya? Claro. A ver, Esteban. Te voy a preguntar el proceso a la vuelta, ¿ya? Regresando te pregunto cómo has hecho. Muy bien. ¿Qué propiedad? Sí, te escucho. Dime. ¿Te copia el cuaderno? Sí, todo tiene que estar resuelto en el cuaderno. ¿Ya, chicos? Luego van a enviarles una foto. Retornamos dentro de 10 minutos.